Oye, tú puedes con todo lo que se te presenta en la vida. Te mando un abrazo. ¡Se está llevando el cuerpo de lo, Dinky! ¡Escúrtelo, güey! ¡Escúrtelo, escúrtelo, escúrtelo! Ahí está. ¡Escúrtelo! ¡No, madre! ¡No, madre! Lethal Company en Gary's Mod con todo y monstruos, pero en vez de traer chatarra, tenemos que recoger cereales y evitar morir. Ok, miren, aquí está la fábrica, bro. Se destruirá el... ¡No! ¿Se destruirá? Yo también tengo esa duda, eh. ¡Oh, sí se destruyó! ¡Por eso me caí! ¡Ay! ¡Eche rolplay, güey! ¡Esta, güey! ¡Dónde podrá estar un monstruo, güey! ¡Cielos, no lo sé! No lo sé dónde podría estar, bro. ¡A la verga! ¡Se fue! ¡Y se va! ¡Hasta la próxima! Acá, chavos, acá, acá, venga, 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 venga. Ok, aquí estoy, aquí estoy. Va decidido, va decidido. Vamos, vamos, vamos. Sí, sí, mira, mira. Aquí, aquí, mira, aquí, aquí. Aquí hay una cajita, güey. La pregunta es, con tanto cereal, ¿quién va a poner la leche? Yo. Llevo un año sin jalármela, yo podré poner la leche fácilmente. ¡Ojo! Entonces no traigo el tazón, traigo los galones. ¡Cabrón! Nomás no los vayas a apentar para abajo. A ver, ahí va. Y pensé que se iba a caer. ¡No, mames! Ya tiró el cereal. Ni modo, Eli, los... ¡Ahí va! ¡No, lo dije! ¡No, mames! También me caí. A ver, bro. Ahí va. Tecnología alienígena no puede ser. Tecnología alienígena del Little Company, bro. Tecnología alienígena, ¿no? Está bien. La nueva actualización. ¡Qué nueva actualización! Vi, espérate. Yo sé qué sirve, yo sé qué hacer. Ven, ven. Eh, Eli. Eli, ya habíamos subido el cereal. ¡Con una chingada! ¿What? No, mames. ¡Ah, son ratas! Es una rata, güey. Hay que salvarlas también. También hay que salvar... ¡A la vez! ¿Qué pasó? Las ratas son un poquito explosivas. ¡No, no, no, no! Son imbéciles, güey. Mira. ¡A la verga! ¿Qué está pasando? Se están apareando, güey. ¿Quién decía que se podía hacer el sexo por telepatía? ¡A la madre! ¡A la madre, corre, güey! ¡No, mames! ¡A la verga, cabrón! Mató a Lodiki. Me agarraron. Sí, se lo buscó, güey. Aquí está, güey. Lo podemos matar. Tal vez lo podemos matar. Sí, sí, lo podemos matar. Sí, lo podemos matar. ¡No, mames! Está llevando el cuerpo de Lodiki, güey. Está llevando el cuerpo de Lodiki. ¿Qué quiere hacer con mi cuerpo? ¡Degenerado! ¡Se está sacojeando! ¡No! Ya está, brother. ¡Yo no era virgen de esa parte! ¡No, mames! Hay una mina ahí, cuidado. ¿Explotan, en serio? Sí, creo que sí. A ver, pruébalo. ¡Se las puedo empujar! ¡No explotan! ¡No explotan, güey! ¡No explotan, güey! ¡Ah, qué bueno, güey! ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 Ahí, cabrón. ¿No lo estás viendo? Güey, p*** el Liza alcompany pirata está de la verga, güey. A lo mejor sí lo podemos matar, güey. Mira, se está cojiendo el pinche. Pobre perdedor, güey. ¿Por qué explotan? ¿Hola? ¡No mames! ¡No mames, la niña! ¡Sí! ¡La niña! ¡La niña, güey! ¡Auxilio! ¡Aquí enfrente a la niña! ¡P***! Güey, está... Te está siguiendo a ti, Lilo. Te está siguiendo a ti, güey. No. Güey, claro que sí. A ver. Ah, no mames, me está siguiendo a mí, güey. ¿O a mí? ¿A quién, güey? ¿Quién está siguiendo, maldita sea? Eh... Ayuda, estoy... ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡Estoy atorado! ¡No me puedo moverme aquí! De modo, broder. No, 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 ya está, ya está, ya está. ¡A la madre! ¡Qué pedo! Espera, aquí un cereal, aquí un cereal, aquí un cereal. Ok, lo voy a aventar a ese cabrón. ¡Ay, cabrón! Me está siguiendo a mí, ¿verdad? ¡Ándele, güey! Por andar de burlón, cabrón. ¿Dónde? Ah, ya lo vi. No mames, hay un cereal ahí enfrente, güey. A ver, Eli, tú vete atrás de la torreta, güey, para matarla, güey. Espera, 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 espera. Güey, esas putas mamadas no se pueden, cabrón. ¡Estamos en guerra, es más, güey! ¡Tú no digas nada! ¡Wey, mira este güey! ¡Tiene una silla! ¡Este güey tiene una silla, güey! ¿Qué carajos? Quería guardar su casa. ¡Ah! ¡La verdad! ¡Ah! ¡Que sea su madre, güey! ¡Que sea su madre! Mira, 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 es amigable. Es amigable, chavos, es amigable, es amigable. Mira, mira. Tócale la palanca a ver si es amigable. ¿Qué está haciendo, güey? Se la está jalando, güey. Esto es un eufemismo para la masturbación. ¿Cuándo va a eyacular? Pobrecita está tardando, ¿eh? Ya quisiera yo tardar tanto. Es que no tiene estímulo visual. Ahora sí. ¡No más! ¡No más! ¡Auxilio! ¡No mames! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡No mames! ¿Qué onda? Se puso bien cachondo cuando me puse al frente. ¡No puedo decir que no! ¡No mames! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No mames! ¡Pero maten esa! ¡Ah! ¡Me comió, bastardo! Ahora, aquí hay que recoger cuerpos y traerlos a la nave. También tenemos escopeta, güey. ¡Sí! ¡Mátalo! ¡Dé, cuerda! ¡Eh! ¡A la vez! Con escopeta se pone más chido, ¿eh? ¡No mames! ¡Ese cabrón se salió, güey! ¡Se está llevando el cuerpo! ¡En lo dique! ¡No! ¡Rescótenlo, güey! ¡Rescótenlo, rescótenlo, rescótenlo, rescótenlo! ¡Ahí está! ¡Eh, puto! Se desapareció, güey. Pero escúchame. Por eso tenemos que rescatar los cuerpos de nuestros amigos caídos, hermano. Para que lo puedan revivir después, güey. ¡Ah, huevo! Como en Dragon Ball, que tienes que recuperar los cuerpos, güey. Para que se revivan. Bueno, más o menos, güey. ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Más o menos, güey! ¡A la madre! ¡A 30, güey! ¡Vamos! ¡La vergüenza! ¡Te metiste en el barrio equivocado ese! ¡Bienvenido a Catepecu, lero! ¡Ojo! ¡Ahí hay un... ¡Ay, cuidado, cuidado! ¡Cuidado con la mina, cuidado con la mina! ¡Puta! ¡Eh, güey, aquí hay uno, bro! ¡Ahí! ¡No! ¡No! ¡No te me atravieses, güey! ¡Ay, cabrón, chihuahua! ¡No mames! ¡Güey, mató al... ¡Mató al...! ¿Cómo se llama este brother? ¿Lo di qué, güey? Ya no se sabe mi nombre. ¿Cómo? ¿Cómo se llama este, güey? Ese güey que viene... Ese güey que es nuestro compa, güey. Se viene con nosotros cada rato, güey. Ya vamos creo que dos horas grabando y no se sabe mi nombre. No tergiversen mis palabras, culero. Ya mataron a Lely Lobos. ¡A los dos, güey! ¡No mames! Oye, güey, aquí tengo un cuerpo. Aquí tengo un cuerpo, güeyes. ¡Cuidado! ¡Cuidado, chavos! ¡Cuidado! Bueno, ¿quién es el stripper? ¿Por qué quedó así, güey? ¿Por qué quedó así? ¡No mames! ¡Me atoré! Le estoy... Le estoy mamando el culo y me atoré. ¡Auxilio! ¡Pero es que hacémoslo! ¡Vamos! ¡Agárralo! ¡Yo los cuido! ¡Yo los cuido! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ahí no se muquen! Ok, entre dos. Es que se está bien pin*** pesado el cabrón. A ver. ¡No mames! ¡Se va a atorar! ¡Se va! ¡Ya se atoró! ¡Quítate! ¡Se está muerto! ¡Quítate! ¡Está muy cabezo! ¡No pasa! Por acá, mira. Acá, güey. ¡Y malditas! Espera. Ahí, te lo paso, te lo paso. Ahí, güey. ¡Eh, rescatalo bien, güey! ¡No sean gachos, güey! Y ahora podemos ver al perro que se estaba pareando con la nave. ¿Un perro? A ver. ¡Ah, qué rico! Ese se ve bien córnico que no se lo haga, güey. De modo, hay que matarlo. Sí, sí, sí. Hombre, aprovecha. Tenemos una navecita, güey. Una nave para cada uno. Fácil, papá. Ah, pensé que la había matado yo. Hay que llevarnos al Steve, güey. Hay que llevarnos al Steve, güey. Para rescatarlo. Te ayuda, güey. Te ayuda, te ayuda, te ayuda. Sí, vente, vente entre los dos. Está bien piche, pesada del piche gordo, güey. ¡Eh! Hay una cucaracha atrás de mí, güey. Hay una cucaracha atrás de mí. Yo me encargo, yo me encargo. ¡Allá voy! ¡Mátalo con el cuerpo, güey! ¡Mátalo con el cuerpo! ¡Hay que mátalo con el cuerpo! Ah, sí, con el cuerpo. Pues, sí, mátalo, mátalo. ¡No! 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 Nos mató a los tres, cabrón. No inventes. Ok, ok. ¡Ay, c***o! No mames. ¡Puta! ¿Qué pasó? Creo que active la mina con el piche de Ractal, güey. Perdón, güey. La compañía nos intentó matar, güey. Miren. Ahí es el espacio. Y pues, enviaron un misil, güey. La compañía letal no será tan letal. ¡Ah! Ahora ve este otro video de Lethal Company, bro. Neta, es un video buenísimo. Y si no lo ves, te perderás de una joyita más.